¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal, Boxeo MX. Habló Terence Crawford acerca de su próximo compromiso, la mega pelea por todos los títulos welter, todos los títulos mundiales de las 147 libras, en contra de Errol Spence, la cual se escenificará en Las Vegas el próximo 29 de julio. ¿Pero qué dijo el Booth Crawford? Pues que el ganador de esta pelea será, sin discusión alguna, el número uno libra por libra, el mejor boxeador del planeta. Y saben qué, Terence Crawford tiene toda la razón. Este es el top 5 de razones por las cuales Crawford está en lo correcto y la pelea entre Ed y Errol Spence Jr. del próximo 29 de julio arrojará al mejor boxeador del mundo, al número uno libra por libra, sin discusión alguna, sin debate alguno. Vamos a ver este top 5 de razones por las cuales así es, Crawford tiene toda la razón. Y vamos con el número uno, y esta razón poderosa, número uno es los actuales posiciones en los rankings libra por libra de The Ring o Ring Magazine y en ESPN. Veamos el ranking de ESPN. Terence Crawford como número uno, muy discutido ese escalafón, ese escalón que le dan en ESPN, tenerlo como el número uno, después de inactividad, aunque peleó en diciembre pasado, pues no ha enfrentado a la élite de los welters. En este ranking, Naoya Inoue está en el dos, Alexander Usyk en el tres, Errol Spence en el cuatro, es decir, un top 5, y Canelo Álvarez en el cinco. Completan la tabla, Vivol, Fury, Vetterbier, Hemming con su nuevo ingreso después del triunfo discutido también ante Lomachenko y completa el ranking Shakur Stevenson. Esto es en ESPN, pero veamos en Ring Magazine. En Ring Magazine pues tienen como número uno a Oleksandr Usyk, al ucraniano, algo con lo que yo estoy de acuerdo en la actualidad, para mí Oleksandr Usyk es mi número uno, libra por libra. Tienen como número dos a Naoya Inoue en Ring Magazine o en The Ring, y tienen como número tres, nada más y nada menos que a Errol, no, perdónenme, a Terence Crawford y número cuatro a Errol Spence. A los dos los tiene Ring Magazine en el top 5, número tres y número cuatro. El cinco es Canelo Álvarez, el seis Dimitri Vivol, Josh Taylor el siete, Devin Hennig, quien también ingresa a este ranking como número ocho, Cervonta Davis número nueve, y Bastilo Machenko aún figura en el top 10 de Ring Magazine, ahí en la décima posición. Así es que, ¿por qué es importante esto? Pues son dos top 5 en los dos más importantes rankings top 10 de libra por libra, como son Ring Magazine y ESPN. ESPN, entonces, top 5, sería, el vencedor estaría venciendo a un top 5 libra por libra. Ninguno de los 10, en ninguno de los dos rankings, ninguno, ningún boxeador del top 10, le ha ganado a un top 5. Ojo con eso, ojo con eso, ningún boxeador del top 10, de cualquiera de los dos rankings, le ha ganado a un top 5, libra por libra. Así es que el punto número uno es poderosísimo, poderosísimo, vencerían a un top 5, cualquiera de los dos, libra por libra, sin discusión, alguno. Razón número dos, por la cual, el ganador de Crawford y ESPN será el nuevo mejor, libra por libra, sin debate alguno. Sus récords, su trascendencia, su envergadura, su pedigree, son dos boxeadores invictos, campeones reinantes, un boxeador como Terence Crawford, ya fue indiscutido, en las 140 libras, y tiene ya tiempo, de ser campeón, de las 147. Por otro lado, tenemos a un triple campeón del mundo, de tres organismos diferentes, en el peso welter, como Errol Spence, también un peleador invicto. Así es que, la importancia, en el mundo boxístico de ambos, es la razón número dos, su récord, su trascendencia, su pedigree, su envergadura, la importancia de ambos, en el mundo boxístico, en la escena, del pugilato rentado. Número tres, el hype, que va a levantar esta pelea, si bien aún, todavía no levanta, todo lo que hará, toda la expectación, que, que proporcionará, que levantará, conforme se acerque la pelea, al 29 de julio, la espera, que nos hicieron, soportar, más de 2, 3, 4 años, vaya usted a saber, esperando esta pelea, pues, hará, que el hyping, levante, que la expectativa levante, si bien, no será, una pelea, mega gigante, en todo el orbe, porque no son boxeadores, eh, fuera de los Estados Unidos, tan, tan, tan mediáticos, como un Canelo, como un Fury, o un Joshua, si, la verdad es que, es una pelea, para verdaderos, para verdaderos, conocedores del boxeo, y va a levantar su hype, va a levantar su hype, yo creo que, van a andar rascándole, por ahí, a las 800, 900 mil, y, ventas de pay per view, que es un excelente número, para los estándares, de la actualidad, eh, para dos tipos, que no han vendido, pues, ni medio, ni medio millón, de ventas, en su carrera pay per view, yo creo que, es un número bastante bueno, y por allí, andarán, así es que, la espera, de esta pelea, que tuvimos que soportar todos, hará que el hyping, levante, y, esta pelea, créamelo, créamelo, aunque no son dos figuras, eh, totalmente, súper mercadeable, súper, eh, pues, mercadotécnicos, les decía, como un canelo, como un Joshua, van a vender lo suyo, y van a levantar expectativa, número cuatro, el vencedor, sería el primer peso welter, de la historia, campeón indiscutido, en tal categoría, desde que existen, cuatro organismos, ojo, desde la existencia, de los cuatro organismos, conjuntamente, es decir, de 1988, para acá, que fue cuando se fundó, la OMB, la Organización Mundial de Boxeo, jamás ha habido un campeón, indiscutido, indisputado, es decir, campeón, en todos los organismos, en los pesos welters, así es que sería, el primer campeón, en la historia, indiscutible, desde que existen, los cuatro organismos, que es, desde cuando se le llama, indiscutible, al ser campeón, en los cuatro organismos, campeón absoluto, de una categoría, tan importante, como los welters, esa es la razón, número cuatro, nada más, y nada menos, haciendo historia, o hará historia, el vencedor, de esta pelea, número cinco, esta razón, número cinco, va condicionada, y cuál es la condición, a que gane, Terence Crawford, y que si gana, Terence Crawford, pues nada más, y nada menos, que se convertirá, en el primer boxeador, en toda la historia, del boxeo, en ser campeón, indiscutido, es decir, campeón de los cuatro organismos, en una categoría, de dos categorías diferentes, porque Terence Crawford, como les mencioné, hace un momento, fue campeón, indiscutido, indiscutible, o indisputado, también en las 140 libras, así es que, boxeadores como Canelo Álvarez, han abiertamente, expresado, que intentarían eso, en 168, lo es Canelo, lo quiso intentar, en 175, y Vivol, me lo mandó para atrás, entonces, boxeadores como, Alexander Usyk, están a un pasito, de hacerlo, porque fue campeón, indiscutido, en los cruceros, y porque tiene, tres títulos, actualmente, en los pesados, pero pues no se arregló, su pelea con Tyson Fury, para poder recoger, el cuarto, y que aparte, sería una pelea, bastante difícil, contra el gitano, contra el rey de los gitanos, Terence Crawford, ganando esta pelea, lo haría, superando, o adelantándosele, a boxeadores, como Usyk, como, Canelo, y como el mismo, Naoya, y no wey, que ya fue campeón, indiscutido, en los gallos, y ahora peleará, dos cintos, apenas, tres, cuatro días, antes de Crawford, contra Spence, en contra de Stephen Fulton, dos cinturones, pelearán los supergallos, si no mal recuerdo, así es que, ahí está, el top cinco razones, por las cuales, Terence Crawford, tiene toda la maldita razón, su pelea, contra Errol Spence, arrojará, al mejor boxeador, del planeta, al número uno, libra por libra, sin debate, sin discusión, yo soy su amigo, Arnold Salazar, dale like a este video, comparte, comenta, si no estás de acuerdo, coméntame, con respeto, nos entendemos todos, si estás de acuerdo, coméntame, porque si estás de acuerdo, si no, coméntame, porque no, y por ahí, los leeré, así es que, yo soy su amigo, el Arnold, y nos vemos en la próxima.